Yo tampoco, yo tampoco Está guapísimo, tenéis que verlo yo Me dio uno, me dio uno ¿Cómo es que ha venido por ahí? No, no, es que no me acuerdo Vale, vale, vale No es por ducha No reaparezco, no reaparezco, loco Joder ¿Qué podemos hacer? Yo quiero un tiro medio Mátalo, mata fácil Mi tío completo Nace en ducha Nooo Es ese clase tipo de respawn Tenemos a gente en base 100% Yo tengo el medio Pero el medio es mío Lo mato, lo mato Un tiro al de base No hubiera, se va Se va, se va, se va Pero se estaba ya ahí solo Al menos mato a uno, ¿sabes? Un medio es mío, un medio es mío Silky es inestimable El de derecha uno Ambuca Sí Ambuca tú Ah, mira, alto Una bala Uno por medio, ruchado Slap, flash, flash Es un tiro uno Es un tiro uno Y son dos a la presión medio Tocado, otro por atrás Otro, otro, otro Holy shit ¿Para dónde ha ido? Están duchas, duchas Se han metido dentro de duchas Uno en los pilares en medio Es uno en frente en blanco No, 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 no Vale, yo estoy por derecha Muerto Ahí uno por medio No, estoy recargando No, estoy recargando El tiro está un tiro, está escapando de uno, no sé Pero Acaba de matar al que se había colado Al de la bandera habrás más Otro, 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 un flash Un flash Tirado por duchas ¡Mira! 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 No tiene uno por atrás No me hacía un duchas yo Ah no listo No, 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 no ¡Meet, meet, meet, meet! Se mete en duchas Muerto en el de duchas Muerto, muerto en medio Ah, una de derecha Uno, 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 uno Estoy por atrás No, una izquierda No una. No, estoy en medio Avanza a mi, te avanza escaleras de medio. Estoy avanzando yo, ¿eh? ¿Ahora? Voy a coger base, voy a coger base. Oh, la han cogido antes. Bueno, bueno. Perdón. Fue que la coge. Derecho no hay nadie. Estamos todos nosotros, de hecho. Tengo una detrás, una detrás, una detrás. Van por duchas, posiblemente. Ducha es un tiro, la coge, la coge, la coge. Que llena el tío y esponjea como nada. Por los túneles. El que se ha escapado ese no te ha matado a ti, ¿sabes? Pero igualmente, se ha ido en plan... Tranquilito, ¿sabes? Tengo duchas, tengo duchas. Lo que no tengo es medio. Tengo duchas, pero no medio. Tengo duchas, pero no medio. Muerto en duchas. No en medio, no en medio. No hay nadie aquí, ¿eh? Voy a avanzar. No se me ha matado tus palas. Pases, bases, la coge. Tengo pesado con colar a seguir. Tengo más medio, el Viper. Muerto, muerto el boca. Otro es medio, otro es medio. Muerto. Tengo duchas. Una foto, una foto, una foto Intento, lo intento Corre, corre, corre Me dio Me dio, me va a matar Vaya, hay que correr Buena, buena ¿Cómo cuesta sacar banderas, no, esta gente? Yo creo que hoy en día nos costaría con casi todo el mundo No sé, tío O sea, es que la primera bandera que he sacado, tío Es que no debería haber nacido ahí Sucri Me ha nacido en la cara I don't know No me dio, no me dio Me pega en la piña, en notas Mata, capo Mase, base, base Debemos devolver nuestra bandera Ducha es muerto, ducha es muerto Pues estaba dando vueltas, eh Joder, no mueres Mídate ducha Oh, una ducha es un tiro Es viper Ha ido para su base, ha retrocedido Que va por abajo izquierda, eh Te va Carlos Blanco, se mete en blanco ahora mismo No, me mate, me mate Muerto, muerto No tomas por mid base, voy a ayudarte, voy a ayudarte Tony Vente por aquí, vente por aquí, ¿puedes? No, no puedo, no puedo, no puedo ni por ahí, ni de coña Me he metido aquí porque estaba mucho más seguro Eh, uno aquí está, el que está a la mía, ¿tú? Que siempre hace lo mismo Claro No, yo es tonto, tío Eh, no tendrías que haberse separado, no sé quién es el que está cerca mía Pero la persona es más seguro Yo es que nacido ahí, pensé que... Hay uno en su base, hay uno en su base Hay una escala amarilla A mí, ¿sabes? Que eso siempre lo hace, lo de meterse por los túneles la gente Hay una aquí amarilla en su base Fuerto Estoy en un tiro, estoy en un tiro La saco, la saco, la saco La saco por todo el medio, eh, por todo el medio Mirame duchas, mirame duchas Tranquilo, tranquilo, tranquilo Te tengo, te tengo Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro medio Yo le tenía todas las duchas, tenía que mirarle lo demás Chaval, es que me ha aguantado muchísimo Bueno, 3 down, voy a seguir pusheando Tenemos que tener más cuidado con esas cosas Estoy pusheando izquierda, estoy pusheando izquierda Y hemos hablado, además, hablarlo vosotros también, ¿sabes? Yo tenía la parte de la izquierda de todo y en el sube Hay una en su base al final Sí, hay una en su base al final Sí, sí, pero... Pero que ha sido más grave, entre comillas, que la otra Porque la otra mía, ha hecho unas gilipolle, ¿sabes? Ah, izquierda, izquierda, se cuela No voy a aguantar otra Me meto por duchas Son medios los pilares, tío, estoy hasta la polla ya, de repente Hice una vuelta y a ver qué pasa Un tiro en medio a Eloni Un tiro en medio a Eloni Me ven por atrás, por abajo túnel, atrás Ah, y Eloni campeando nos juega eso El oponente Joder, que le he matado Por medio, por medio, él ha sido en duchas, vende por duchas Muerto, venga, dale Sí, van por izquierda del todo Se habrá volado, sí, de razón No, no, no hay nada enemiga Conseguida Por izquierda del todo Izquierda del todo Sucre una bala Sucre una bala, la va a coger Debemos devolver nuestra bandera No, mierda, uno más, uno más Por abajo, por abajo túnel, por abajo túnel Sí, por abajo, por abajo, está un tiro ya Está por ahí Juanca, eh Me ha saltado todavía Está un tiro, está un tiro Te voy a ayudar, te voy a ayudar Está lejos Muerto Otro más, otro más en medio Está un tiro, está un tiro el de medio ¿En serio, tío? No ha visto Ah, está atrás de su base El buka está en la izquierda tuya, Tony Es que no miran las balas Lo traspasan al buka ese, tío Ni un hit Sucre, cómo, cómo eres tan dopado Y después lo retó, lo mató la mierda, tío Vamos a por detrás Tío, el buka está un tiro en medio Tío, el buka está un tiro Por derecha, va por derecha abajo No es la bandera Qué bien Van con él, van con él Van con él en la main Van con él enemiga Que rato me ha sido todo eso, ¿no? Sí, 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 pero ha salido bien Por ahí, por ahí No hacen en duchas, no hacen en duchas 100% No por medio, no por medio Tengo, tengo medio, tengo medio Otro medio, otro medio Tengo medio Va, va por medio, va por medio Creo que por ahí no van ahí No por tu, por tu, por tu izquierda Yo no estoy ahí, yo no estoy ahí Muerto A uno medio, uno medio Bien cubierto, chavales So good Si uno no está a izquierda, va, si uno está a izquierda, va Si uno está a izquierda, va, eh Había colado un tío ahí No sé cómo No sé cómo A mí no le damos, en la mierda de esta amarilla Bueno, sacala, si puede Vamos a intentarlo Bien, por otro medio A uno de fa... De cara, de cara, Tony No da vuelta al niño, tío Tranquilo, no te pierdas No, no te pierdas 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 Hay una base, nuestra pasada Nuestra pasada arriba El Rey Buca No te pierdas El Buca es el típico nombre De los que están en Comando Elite ¿Eh? Sí, sí, exacto Pero una cosa Aquí hay nombres que No conoces a la persona Y ya te caes mal por el nombre No sé, tío Te fogea, tío Yo el Buca es Es que no lo trago, ya A lo mejor es buen niño Igual que eso El que es un payaso es el Loni El Loni es el puto abo, chaval Ese me cae bien Es el puto abo, Loni, chaval Pero el, por ejemplo Mira, el Juenga seguro que va a decir que te voy a ganar con eso A que cuando dices, Sucri Parece que es como un hombre con retintín, sabes que te va a tocar los huevos ya de por sí Sucri, el Sucri, tío